¡Prepárate! ¡Se viene el cambio! ¡Prepárate! ¡Muy pronto! ¡Se viene el cambio en Luz 90.9! ¡Nueva programación! ¡Verano 2014! ¡Agárrate con fuerza para este verano 2014! ¡La ola 90.9! ¡Estará con concursos, regalos a manos llenas! ¡Este verano lo pintamos con 90.9! ¡Muy pronto! ¡Prepárate! ¡Programación 2014 en Radio Camará 90.9 FM! ¡La decana del dial con fuerza! ¡Gracias!